en el fútbol internacional en el fútbol profesional ya la imagen del fútbol del fútbol sudamericano está completamente reventada y a mí me gustaría ver a mí me gustaría ver a un equipo sudamericano ganar y romper con ese monopolio que ha tenido europa en los últimos 20 años del mundial pero a la misma vez a la misma vez yo quiero que los dirigentes de nuestro continente no sólo en colombia pero en todos los países entienden entienden no entiendan en sí que entiendan que la razón que europa está donde está es porque se organizaron se organizaron se dejaron de tumbar entre ellos mismos porque esa misma corrupción se veía también y todavía se ve pero a un grado mucho menor pero sus equipos clasifica y aquí se hunde el barco se está hundiendo el barco y aquí robamos todavía más como lo hizo no y la fifa lo premia literalmente desde el 2006 no ganó un equipo sudamericano ganó alemania en el 2006 después gana españa después gana no perdón italia españa en el 2012 y porque no brasil allá en 2006 ganó italia después españa después alemania y ahora francia y francia hay un mito una leyenda que el campeón europeo en el mundial al mundial siguiente que ha eliminado primera ronda porque en el 2000 98 lo ganó francia 2002 primera ronda en el 2006 ganó italia en el 2010 primera ronda eliminado italia y después tiene dos mundiales que no va una pregunta hay luna llena por estos días sí claro por eso eso lo explica 2014 2010 campeón españa en primera ronda eliminado ahora ahora mirando los equipos europeos por lo general para mí esto este es el mundial que ha tenido los equipos europeos más débiles en muchos tiempos porque francia después de una pandemia pero qué tiene que ver la pandemia el talento no se pierde pero muchos talentosos también mateo han le ha dado kobe no han sido no han vuelto a hacer lo que eran en fin hay una serie de cosas psicológicas también no sé yo creo que más bien tiene que ver con la cantidad de jugadores importados en todas las ligas de europa que le quitan puestos a los jugadores europeos por eso brasil y argentina los que más exportan a esas ligas para mí pintan ser dos equipos muy fuertes francia es el único que yo creo que se puede decir de europa que es un favorito no españa no me convence bélgica es una muy es un muy buen equipo pero que ya hasta cierto punto pasó su pico se ha envejecido se ha envejecido portugal está en un momento de portugal podría ser una podría ser una sorpresa o los países bajos también dinamarca dinamarca juega un fútbol muy lindo pero no sé si es para ganar sorpresa puede ser sorpresa en este mundo o sea europa este el este el podría ser suramérica este el torneo para brasil se se ve muy fuerte mateo carina no sólo para un sudamericano para hasta un equipo africano yo creo que yo creo que la gente tiene que tomar en serio a senegal sí lástima que senegal de todos modos no dejó una buena imagen con los fanáticos son los fanáticos i ¡Gracias!